Se habla mucho de alianzas en el país, si usted recibiera en este caso una propuesta por parte ya sea del Partido Nacional o Liberal, ¿usted aceptaría? No, es que lo que nosotros tenemos que hacer es unirnos todos los hondureños contra la izquierda, contra los comunistas, independientemente de que sea nacionalista, que sea liberal, que sea pinuista, que sea ideísta, que sea cualquiera, nuestro partido, Alianza Patriótica. Todos tenemos que unirnos, de la única forma de enfrentar a los comunistas es unidos, todo un pueblo unido. Tenemos que salir con valentía, con determinación a decir ya basta, yo no estoy hablando ahorita de partidos políticos, es más, ya andan unos candidatos, es de las ambiciones personales, la ambición debe ser por salvar el país, eso debe ser sentimiento patrio, amor, que eso es lo que me inculcaron a mí en las Juevas Armadas desde niño, porque yo llegué de niño a las Juevas Armadas, yo llegué de 15 años, y desde ahí me empezaron a inculcar un sentimiento de amor a la tierra que me vio nacer, de sentimiento y de solidaridad con los que más sufren, porque recuerde que en las Juevas Armadas, los soldados que le sirven a la patria son la gente que viene de los lugares más recónditos de Honduras, gente pobre, 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 y por eso me enseñaron a ser solidario con ellos, con los soldados, y así es mi sentimiento, ser solidario con todo un pueblo, cuando veo que esa gente sufre, no hay medicina en los hospitales, eso es doloroso, digo yo, no es posible, ¿y el dinero? ¿dónde está el dinero del presupuesto? Y cuando miro que hay problemas de trabajo, que la gente no tiene ni qué comer, cuando gimen que no tienen dinero para comprar la canasta básica, es delicado, que no les ajusta a veces lo poquito que se ganan en la calle vendiendo la economía informal, eso es doloroso. Entonces, tenemos que buscar la unión de todo un pueblo para poder generar un cambio, pero un cambio positivo, ya no con ese grupo de políticos que desde hace años le vienen haciendo daño al país, desde hace muchos años, y vienen heredando el poder de padres a hijos, de hijos a hijos, y así sucesivamente, ya no puede seguir sucediendo eso en Honduras. Finalmente, ¿qué le dice usted como hondureño, como ciudadano, a otro hondureño que también está sufriendo estas consecuencias de los malos gobiernos, de las malas administraciones, a ese hondureño también que está pensando en irse del país porque ya no tiene oportunidades, a esas mujeres que no tienen oportunidades, a todas esas personas que prácticamente están ya en el abandono en el país? Que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, agarremos valor, determinación, luchemos por mejorar nuestras condiciones de vida. Yo estoy aquí listo y dispuesto a luchar con todo lo que sea, donde sea y como sea, para defender mi país y para mejorar las condiciones de vida de los hondureños. La oportunidad la tenemos, pero tenemos que estar unidos todos. Hondureños, hondureños, este país es nuestro y aquí está la mina de oro. No tenemos que irla a buscar a otro país, pero tenemos para eso que trabajarla, que lucharla y sacar a esos enemigos de la patria, sacar a esos comunistas que ahora quieren llevarnos a una dictadura de izquierda. Esos comunistas, si quieren seguir en el comunismo, que se vayan a vivir a Cuba, allá los debemos de mandar, que se vayan a vivir a Venezuela o que se vayan a vivir a Nicaragua, pero que nos dejen en paz aquí y que no nos hagan perder la libertad. Recuerden, la libertad es vital para el desarrollo de los pueblos. ¿Qué crees que diría el general Francisco Morazán sobre la actualidad de nuestro país? Bueno, le digo que estaría llorando, porque él llamó a la juventud, que la juventud era la que debería luchar por su país. Y no dejarse manipular por nadie. Y esto es lo que yo vuelvo a decir, el pensamiento de Morazán, que la juventud tiene que salir a luchar en beneficio de Honduras. Esa juventud, el que llamaba Francisco Morazán, es la que tiene que luchar por una causa, el ideal de ver una patria fuerte y grande y donde todos podamos vivir en paz y tranquilidad. Gracias. 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 Gracias.